Bueno, esperemos que para mañana, digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, ¿no? Es el día más importante de su vida. Hay días más importantes todavía que esto. ¿Cree que hoy para las 9 de la noche ya va a haber una tendencia negada? Eh, sí, espero que al menos eso, al menos eso se ve lo que anda ahí. ¿Y todo tenés para aquel lado? Estamos muy tranquilos. O sea, todo lo que había antes de hacer se hizo y ahora es esperar los sentados. ¿Y qué piensa esta versión de la reta? ¿Qué piensa de esto? No sé, eso no tiene que ver con mi fuerza. Es que tranquilo, digamos, no es un problema mío. ¡Abirán, para la cámara presentada! ¡Abirán, aca! ¡Abirán! Bueno, ahí está saludando a alguna de las personas que se van a saltar. ¿Van a ir directamente a algún tren? Sí, ahora ya nos vamos al búnker y bueno, hay que esperar que vaya llegando la gente que trabaja en la Libertad Avanza para ir esperando los resultados. Tranquilo. Bueno, esperemos que para mañana, digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, ¿no? Está bien, vos estás seguro que hoy Argentina tiene un presidente, ¿no? Bueno, esperemos que, digamos, los números sean tan claros como para que hoy a la noche tengamos un nuevo presidente electo. Bueno, eso habrá que verlo con el correr del día. Ahí está, bueno, bien. Ahí está la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.